¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy es viernes, viernes de una nueva reseña aquí y vamos a comenzar hablando de este producto que van a ver por este lado. Se trata de un tratamiento profundo de la línea HATS. Este producto que ven aquí no contiene almidón de aluminio, es un producto para el tratamiento profundo del cabello y por lo tanto es catalogado como un producto libre de sulfatos, parabenos, talato, petrolatos. Es un producto que se encarga de la hidratación del cabello, aporta muchísimo brillo al cabello seco y dañado. En sí es una crema que se aplica de forma homogénea, es bastante espesa, consistente, lo cual le ayuda a darle la hidratación a cada hebra capilar. Contiene entre sus ingredientes aceite de orquídea y también tiene astrufa blanca. La mascarilla nos va a ayudar a controlar el encrespamiento en sí del cabello e indica que acondiciona profundamente. Lo compré en una tienda virtual, la cual me costó aproximadamente 3 dólares con 99 centavos. Es un producto que considero si tienes un cabello con mucha abundancia, este sachet se te va a ir automáticamente. Es decir, es eso, para utilizarlo una o dos veces al mes si quieres darle una hidratación profunda. Él dice de que puedes utilizarlo cuantas veces tú desees entre tus lavados. Es ideal para el uso diario, incluso lo afirma la etiqueta, pero en particular recomendaría utilizar el producto una vez cada 15 días cuando quieres darle un tratamiento profundo a tu cabello. Gracias por ver el video. En base a mi experiencia utilizándolo realmente no llenó todas mis expectativas. Hay que decir claro esto porque apliqué el producto, lo dejé actuar, aunque el olor es bastante agradable, la sensación te aporta hidratación. Sentí un poco de resequedad en el cabello en ciertas partes. Es decir, no sentí que la hidratación en sí se sienta como con otros tipos de tratamiento profundo. No sé si influye el aceite de orquídea que no sea apto para mi tipo de porosidad baja. No puedo catalogar el producto como malo 100% porque me quedó esa incertidumbre. Sí puede ser que alguno de los ingredientes no sea apto para porosidad baja. En cuanto al brillo, sí vi brillo en el cabello, te queda brillo. Se nota cierta suavidad, pero no como la que yo estaba esperando. Vuelvo y repito, posiblemente le sea buena a aquellos cabellos que sean extremadamente secos, pero quizás cabellos más lisos. En cabello rizado no sé si el tipo de porosidad es lo que influye en que el cabello quede con cierto tono reseco si se supone de que dice que te aporta mayor hidratación. Eso es en cuanto a mi experiencia de uso utilizando esta mascarilla hidratante de la línea de Hux. Bueno, lo ideal es que dice que ayuda a suavizar el cabello. El cabello se siente suave, pero no se siente hidratado, se podría decir. O sea, siento el cabello igual con resequedad después de haber utilizado la mascarilla. Por eso es que la recomiendo una vez cada 15 días. Si le quieres brindar, también la puedes combinar quizás con alguna o con algún otro ingrediente. En este caso podría ser bien la miel que le ayuda a dar más suavidad al cabello y quizás de esa forma funcione. Este es uno de los productos que hemos utilizado y que me llamó muchísimo la atención porque decía exclusivamente para cabellos secos y nosotras, las chicas rizadas, por lo general nuestro cabello por el clima y todo suele resecarse muchísimo más. Entonces, de esta manera me atreví a probar esta mascarilla. Tengo entendido que viene shampoo, acondicionador y viene este tratamiento profundo. Viene solo en sachet hasta donde yo vi, no viene en frascos. Entonces, eso es algo que deben también tener en cuenta. No sé si valga la pena pagar 3.99 centavos por un sachet de mascarilla profunda. Ya eso queda a criterio de ustedes. Mi opinión es esta. Espero de que si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia utilizándola, me dejen en los comentarios independientemente del país donde lo estén viendo. Bueno, yo utilicé prácticamente todo el sachet. Esta es, dejé este poquito para que puedan ver la consistencia del producto. Es tal cual como la ven aquí. Es bastante espesa, como la pueden observar. Ahora, el olor es agradable. El olor es bastante penetrante. Esta mascarilla se deja actuar aproximadamente por 10 minutos en el cabello para que le dé la hidratación profunda que dice. Y por aquí les voy a dejar pasando lo que es los ingredientes y ustedes podrán ver con mayor claridad. Ahora, cuando uno esparce acá, no sé si ustedes pueden ver, algunas otras cremas hidratantes le veo muchísimo más brillo. Esta tiene, pero se siente que te queda en las manos como muy espesa. Y quizás eso es lo que les digo. Al aplicarlo en mi cabello, quizás fue demasiado pesado para la porosidad de mi cabello y sentí brillo, suavidad en ciertas partes, no en todas las partes del cabello. Y se supone que si me va a reparar las áreas resecas, pues estas debieron haberse sentido muchísimo más suave. No sé si me entienden a lo que trato de decirle, como que cuando compres ese tratamiento y te hace solo el 50% de lo que dice y no el 100%. Ahora bien, chicas o chicos que me están viendo a través de esta pantalla, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like. Si han utilizado este tipo de mascarilla, déjenlo en los comentarios. En este mes hemos estado probando mascarillas profundas o tratamientos profundos o acondicionadores intensivos, por lo cual si deseas algún tipo de reseña en especial, lo dejas en los comentarios. Próximamente estaremos hablando acerca de shampoos. Si deseas algo en particular, no olvides comentar o sugerirlo para traerlo. Así que espero que este video haya sido de aporte para ti. Si estabas interesada en comprar algún tratamiento profundo para tu cabello, este puede ser una opción. Queda simplemente en ti probarlo. Si se adapta a las texturas de tu cabello y por lo tanto mereces la experiencia vivida. Como ya les dije, vale $3.99. Se me hace práctico comprarlo para probar algo, pero se me hace bastante costoso por la poca cantidad que trae el producto. Pues aproximadamente con ese precio podría haber comprado un tratamiento profundo. Haber puesto un poquito más de dinero y comprar un tratamiento profundo que me durará muchísimo más. Pero como esto es un proceso de prueba y error, probar las cosas, ver que nos asientan en que no. Entonces por eso lo he traído. Asimismo, y opciones prácticas. Muchísimas veces no tenemos $8, $10 o $12 o $20, incluso por lo menos a veces aquí en Ecuador. Los productos extranjeros suelen costar hasta $20 y $25. Un tratamiento profundo, claro, esta viene cantidad mucho mayor, pero más o menos eso. Entonces antes de gastar tanto dinero, ¿por qué no probar estos segmentos de los Upchips? Aquí tengo muchísimos otros que los van a ver próximamente en reseñas y le tendrán las opiniones de mi experiencia de uso. Nos vemos hasta un próximo video. No olvides que todos los viernes tenemos reseñas como estas en el canal. Si te interesa puedes seguirme por Instagram como te está apareciendo en pantalla, igual en Facebook. Y no olvides antes de irte suscribirte allí en el botoncito rojo, picarle a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando suba un video nuevo. YouTube muchísimas veces no notifica oportunamente. Siempre vuelve aquí martes, viernes y domingo por un video nuevo. Hasta pronto.